Acción. ¿Qué quiso decir con eso de todavía no me acosté con él? Todavía. ¿Qué significa todavía? Significa que lo vas a ganar. Dale, ¿qué significa esa canción? Ponele que te digo todavía no vi volver a Futuro 2. Para mí significa que sos un mentiroso porque ya la viste. Bueno, está bien, pero hagamos de cuenta que no la vi. Y te digo todavía no vi volver a Futuro 2. Pensaría que sos un danado por no haberla visto todavía. Está bien, pero... Pero analizá la oración, ¿sí? ¿Vos qué pensás? ¿Tensarías que voy a verla? Me está confundiendo, pará. O sea, ¿qué pasaría si vos me dijeras que vas a ver una película que ya viste? ¿Me podés prestar atención si yo te dijera? Que no, viste volver a Futuro 2, te entendí. Está bien, pero... ¿Tensarías que realmente quería verla? Bueno, o sea, no estarías esperado por ir a verla porque si no, no sé, como hace 20 o 30 años. Exacto, no voy a verla. Bueno, pero la palabra todavía indica que tenés ganas de verla, si no, no dirías que te interesa. Pero está bien, pero en tu opinión, ¿iría o no iría? ¿Qué mierda voy a saber yo? Probablemente. ¿Por qué? Porque es una gran película, porque es divertida, tiene un buen soundtrack, tiene efectos... no sé... no sé... no sabía que... ¿Dónde va a partir? Graba, acción. ¿Qué quiso decir por eso de... no me acosté con él todavía? Todavía. ¿Qué significa todo lo que hay? Significa que lo vas a ver, ¿no? Dale, ¿qué significa su relación? Bueno, ahí le te digo, todavía no vi volver a Futuro 2. Para mí significa que sos un mentiroso, porque ya la viste. Bueno, está bien, pero... hagamos de cuenta que no la vi. ¿Sí? Y te digo, todavía no vi volver a Futuro 2. ¿Vos qué pensarías? Pensaría que sos un tarado por no verla a Futuro 2 todavía. ¿Vos no la viste? Está bien, pero analizá la oración. ¿Pensarías que voy a verla? Ahora, me estás confundiendo. O sea, ¿qué pasaría si vos me dijeras que vas a ver una película que ya viste? Pero, ¿me podés prestar atención? Si yo te dijera... Que no viste volver a Futuro 2, ¿te entendí? Está bien, pero... ¿Tendrías la impresión de que realmente quisiera verla? Bueno, o sea, no estaría desesperado por ir a verla porque se estrenó como hace 20, 20, 30 años. Claro, exacto. No voy a verla. Bueno, pero la palabra todavía indica que tenés ganas de verla, porque si no, no hubieras nombrado eso. Está bien, pero en tu opinión, ¿iría o no iría? ¿Qué mierda voy a saber? No sé, probablemente. ¿Por qué? Porque es una buena película, porque tiene efectos, porque tiene un gran soundtrack, porque es divertida. Nunca... Nunca pensé que te iba a pedir esto, pero no voy a trabajar. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No.